Buenos días, estamos en California Concretamente en Venice Beach El típico sitio del GTA Donde todos hemos jugado Pues por aquí estamos Estamos con Miquel Espera, espera, enseña los monitores de... Son monitores de skate ¿Qué monitores? Lo tienes justo detrás Estamos al lado del skatepark y los monitores de skate van vestidos así Estamos yo, Alessio, Alex ¿Y quién hay por ahí? Randy Hola Hace unos días, un par de vídeos en Francia Os dijimos que estaríamos en Francia Pero un poquito más lejos Vamos a estar cuatro días en Los Ángeles Haciendo una pequeña escala No digas dónde, no digas dónde Todo el mundo lo sabrá Pero el vuelo es de nueve horas Vamos a patinar un poquito Aquí tenemos el famoso skatepark Y aquí tenemos el famoso Miquel Hola Chavales, ¿cuántos de vosotros creéis que Albert debería tener canal propio? Lo hace bien, ¿no? Él dice que no le sale, pero... Que solo le sale si es mi cámara Hola, Julia, te echo de menos ¡Gracias! 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 Aquí nos han traído un sitio de aquí de Venice que se llama Gratitude y tienen lo que yo necesito en mi vida, la única cosa que necesito, tempeh. Chavales, aquí estamos con un arrozito. Un bowl de brown rice, un tempeh, y esto, un grab de tofu. Yo no os puedo decir nada porque es que no se puede con estos, eh. Dale, dale, juntámelo. Actividad turista de la tarde. Al Hollywood sign. Buah, es que no se ve nada con la GoPro. Allí os prometemos que pone Hollywood. Vamos a ir corriendo, sí, porque estos van a hacer una maratón. En marzo. Igual yo también me apunto, pero con menos entrenamiento. A ver qué hago. Tardar seis horas. Aprovechamos esta hike como entrenamiento. Bueno, hemos llegado al mirador, hemos llegado. Atentos a esta vista, mira. Qué buena vista, pero la tienes detrás, bro. La has dado vuelta, tío, que no te enteras. La verdad es que es una hike preciosa. La luz es épica. Mirad esto. Y no hemos acabado, eh. Esto es descansito. Descansito, pero vamos a ir arriba del todo ahora. Intentamos ir hasta arriba, eh. Toda la ciudad ahí de fondo, eh. Pero no, esta camioneta está muy guapa. Chavales, que yo también he venido al viaje, porque estaba más para delante. Como la de Alicante. We made it. Estamos arriba. Aquí podéis ver la señal. Arriba Los Ángeles. Hemos llegado hasta arriba corriendo. Cuatro kilómetros y medio. La vista es una locura. Oh, chicos. Es un helicóptero. Ah, es una locura, tío. La luz ha sido espectacular. Eso. Lo habéis visto en los vídeos. La joya. Mira, tío, que ha sido la gigante así. El mar ahí. Luz perfecta. El signo de Hollywood. ¿El mar ahí, seguro? Me estoy liando. Ya no sé dónde está el mar. Bueno, para ahí está lleno de montañas, así que... Se acaba ahí. El mar está ahí. De momento, el viaje era como una escala, pero me está encantando. Los Ángeles... Los Ángeles es un sitio guay. Sorprende, sorprende. Es guay. Porque es un sitio desarrollado con buena temperatura. Menos ahora que se ha puesto el sol y ya no hace tan buena temperatura. Hace frío, ¿eh? Nos hemos parado. Buena comida, olas, buenos skateparks, un poco de atascos. Eso no nos gusta tanto. Pero, en general, bastante bien, porque hay mucho trabajo también. Gente interesante. Tiene un poquito de todo. Mañana, The Wedge. Que podríamos decir que es una ola para surfear, pero no vamos a surfear ahí. Vamos a reventarnos. Es un tubo. Espero que esté funcionando. Igual no funciona. Nos vemos mañana. Ok. Fanboy. Lo hemos contratado para hoy. ¿Quieres un fan fact? Fanboy es de su hija. De eso lo conozco. Trabajé para ella hace tropecientos mil años. Y ahora vamos a romper un fanboy. Yo creo que voy a mirar desde la orilla. Que la última vez que surfeo olas radicales casi me muero. Así que os miro desde la orilla tocando el ukelele. Que no se me está dando mal. Tú, aquí me haríamos. ¿Cómo nos tiramos así? Mira, mira, mira. Mira gente en media. ¿Qué va por el tubo? ¿Qué va por el tubo? Son muy buenos haciendo skinboard, eh. Y antes hemos visto lo mismo, pero con una ola bastante más grande, con un tubo importante. Vamos a intentar no ser muy cafres y ponernos allí. Que caen unos tubos de locos y nadie. ¡Subí, subí, subí. ¡Dios! Para partirse el pecho, eh. ¡Jajaja! Vale. A palabra. Misión de Wedge completada. El short break más heavy donde me he metido en mi vida. Cada ola que medio cogía me he estampado contra el fondo. A ver, Albert. Enséñanos qué tienes. Hemos hecho mal en ir sin neopreno. Porque cada ola que medio cogía me he estampado contra el fondo. La arena era como una lija. Una vez que caíamos al suelo nos reventábamos. A ver, Alex nos va a dar unas cosas de fashion. Estoy cortando una camiseta que es un poquito larga. ¿Tienes verdad? Chavales, están como cabras. Yo era el cámara porque no me quería destrozar, pero es que luego he visto niños pequeños ahí cogiendo olas y digo, es que a la peña le da igual. Están todos como putas cabras. No, mucho mejor que nosotros. Nos vamos a tres cells. Cambio y corto. No, solo corto y cambio. Corto y a tres cells. Chavales, estamos en un sitio especial, como Borja diría, del mundo del surfing. Yo creo que una de las olas más famosas y que más hemos visto en vídeos. Queremos surfearla, pero sabemos que va a estar lleno de gente. Pero justo antes hemos pasado por una tienda y el tío ha puesto la webcam porque se ve que hay webcam de aquí. Y en la webcam había poca gente. De hecho, no íbamos a venir. Porque el viento está malo, pero es que aún así se veían muy buenas olas. Estamos en Lowers, Trestles Beach. Muy buena ola. Izquierda y derecha así. Aún no estamos, tenemos que hacer la clásica caminata. 40 minutos. 40 minutos nos han dicho, pero yo creo que no es tanto, por lo que parece. La entrada Lowers, chavales. Lo que no se ve en los vídeos de YouTube. A ver qué tal, tío. A mí me sorprende que un sitio... Aparcas en el culo del mundo. Luego tienes que andar 30 minutos o ir en bici eléctrica. Tenga tan buenas olas. O sea, no que tenga tan buenas olas. Que haya tanta gente. Yo creo que es una ola normal, pero no sé por qué hay... O sea, es buena ola. Pero hay muchos hype alrededor. Pero vamos a descubrirla. Yo tengo ganas de surfear esta ola. Oh yes. Estamos aquí full turistas, eh. Creo que es el viaje más de turista que hemos hecho. Chavales, oficialmente estamos aquí. Church, que nada conocía. Middles, Uppers, Cotton. Wow. Y Lowers. Hostia, pues Uppers tiene buena pinta también, eh. Sí, sí. Y Cotton también, eh. Buena derechita. Tablita nueva. Estoy mojado porque se me había olvidado coger la GoPro. Las olas son buenas, pero los niños rata que surfean aquí también son muy buenos. Está siendo una sesión complicada. Vamos. Vamos. Hemos acabado la sesión, a pesar del viento, las olas eran bastante buenas. Pero es verdad que los niños eran igualmente buenos y las cogían todas. Eran unas putas máquinas los niños californianos, eh. Joder. Lo han cogido bastantes buenas. Lo bueno es que salían de vez en cuando a revisar los clips que les hacían los entrenadores. Y ahí se liberaba un espacio mágico donde quedan cinco en el agua. Podías pillar un poco lo que quisieras. Ahora, 30 minutitos. Aquí voy cargando las dos tablas y los torneos menos. Sí. Y al coche. Y a cenar full food. Que nos estamos quedando en casa de Randy, que lo tenéis aquí de fondo. You can say hello. En Spanish better. Hola. 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 ¿Qué tal? Randy es amigo desde hace tiempo. Trabaja con su hijo hace un montón de años cuando vivía en Costa Rica. Y también come sano como nosotros. Bueno, tenemos muchas cosas en común. Bueno, da igual que... También ellos tienen un familiar que tiene una fábrica de barritas súper gorda en California. Así que igual con ellos llevamos Better Foods a Estados Unidos. Nos estamos quedando con él en California unos días. Y luego Tahiri. Vamos a comer. Me está haciendo la mejor comida del mundo. Buenas noches.